Sin embargo, Matías y César siempre mantuvieron en tanta su fe de que algún día la gente les retriburía la felicidad. ¡Ja, ja, 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 ja! Por eso, compusieron un tema para los motociclistas. Perrucho, Tony, Peluca, para ustedes. ¡Ah, pero! ¡Sí! ¡Chau! ¡Sigualdad! ¡Peluca! ¡Sigualdad! ¡Hidáli! ¡Idoli! ¡Idoli! La primera canción. ¡Fruccio! ¡Dipagato! ¡Fruccio! ¡Simbolante! ¡Idoli! 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 ¡Es la primera canción! ¡Idoli! 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 ¡Casarruido! ¡E' la primera canción! ¡Chau!